Nosotros hoy nos encontramos aquí realizando esta conferencia de prensa de manera unánime todos los actores que representan a la actividad. Tenemos por un lado los que son los propietarios de los vehículos, tenemos la representación de los peones, los choferes de taxi, a través de Daniel Rosas, y también por supuesto los que representan a las agencias de Radio Taxi, que trabajan también dentro del servicio de manera directa. Nos acompaña también el presidente de la cooperativa de taxi de la terminal de Ómnibus, y también propietarios de diferentes agencias de la ciudad de La Banda. Nosotros nos unimos en esta oportunidad, dado a la situación que está atravesando la actividad, donde solicitamos una readecuación tarifaria, que ayer se estuvo haciendo la correspondiente presentación en la ciudad capital, pero también en la ciudad de La Banda está la presentación en igual tenor, solicitando exactamente lo mismo, que es una readecuación del 100% de readecuación en la totalidad del cuadro tarifario. Esto, por supuesto, no es un capricho ni un porcentaje tirado a la ligera, sino que en consenso, también viendo un poco como referencia el reajuste que hizo el gobierno de la provincia en cuanto a la administración pública, que fue del 95% que ya se encuentra activo en los sueldos de cada empleado. Nosotros, ante esta situación que está siendo insostenible debido a lo que todos conocemos hoy, a lo que es el tema de la inflación, a los altos costos en la prestación de servicios y, sobre todo, a mantener las unidades y al costo de la unidad automotriz en sí, motivo por el cual el año pasado hicimos un tratamiento de manera extraordinario a la prórroga del vencimiento de modelos, pero eso es, digamos, una situación que nos va a, si se puede decir de alguna manera, salvar este año, pero en el año próximo vamos a tener 600 vehículos que no van a poder renovar su habilitación porque ha vencido su modelo y esto es lo que nosotros un poco nos vamos anticipando a todo eso, ¿no? De que la actividad sea rentable, de que sea atractiva para el inversor, que es en este caso el propietario, y para que a su vez eso pueda seguir generando un buen desempeño de la prestación de servicios y no como hoy tenemos los constantes reclamos de por qué cada vez hay menos autos o de por qué cada vez el servicio se nota que se está precarizando, que nosotros lo que menos queremos es eso, sino que tratar de que el vecino cuente con un medio de transporte disponible las 24 horas, como lo es el taxi y el radiotaxi, a diferencia del colectivo que tiene ciertos horarios de circulación y también ciertos barrios que cubren y otros barrios que no. Por eso es que acudimos al buen criterio de las autoridades para que podamos analizar este petitorio que, repito, es de manera unánime todos los actores que hacen a la prestación de servicios de transporte de pasajeros de taxi y radiotaxi.